I already know what my sense is. Ux Pantula. Por lo anterior, el encargado de la FGR precisó que se enviaron al lugar del percance a agentes del Ministerio Público Federal, de la Policía Federal Ministerial y la Coordinación General de Servicios Periciales para que lleven a cabo las primeras diligencias de investigación. Durante la conferencia de prensa que se ofreció hoy en Palacio Nacional, Omar Fallar, gobernador de Hidalgo, reconoció que se tienen contabilizados 76 heridos que sufrieron diversas quemaduras por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, mismos que reciben atención médica en distintos hospitales. El número de fallecidos podría incrementar en las próximas horas porque algunas de las personas que resultaron heridas tienen lesiones que ponen en riesgo su vida. Htps 2. barra barra t.co barra ipnsvqe0apic.twitter.com barra 29f04estwalkelsoldeméxico, arrobaelsolde barra baja méxico. Januari 19, 2019 La acción que anunció GRTZ Manero es una de las primeras tareas que realiza al frente de la FGR, ya que el día de ayer el Senado de la República lo eligió como el primer fiscal general del país. La FGR sustituye a la Procuraduría General de la República, PGR, y GRTZ Manero estará al frente de esta institución durante los próximos nueve años. AMLO estuvo en Tlahuelilpan en los primeros minutos de este sábado para coordinar las labores de atención a los familiares de las víctimas. Con información de Milenio, Político y la Jornada Foto, Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.